Está muy bien hecho esto, ¿eh? Gracias, José Ángel, por tu tres meses. Para matar el tiempo. A mí me salió una novela en la que un niño se la pasaba solo jugando videojuegos. Y el papá estaba enojado porque... ¿Es tu vida o qué? Pues básicamente, el papá estaba bien enojado porque pues no le ayudaba. Espera, no. Tú no tienes papá. Mira, iba a decir algo, pero pues iba a estar bien feo. Dilo ya. No. Perdón, güey. Nada, me da igual. A mí también me da igual. Ahorita lloramos. ¿Qué? ¿No tienen papá? No, estás empezando a llorar. Si Vicky no tiene papá y Vicky es mi hermana. Eso quiere decir que... El papá que supuestamente yo creo que es mi papá, ¿no es mi papá? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.